Ya se te ve, ya se te ve Esa con mi rosita bien se te ve Búscame si buscas quien resuelve Yo acá no te doy problema si tú lo sabes Tú tienes las soluciones que me llaman Ya su amor no se me llama Quiero un bato que resuelva Que no solo la quiera el fin de semana Yo no la dejo con ganas Ella está muy más caliente que la Habana Si buscas el lugar que te atiendan Mami tienes niña y mi cama Tú se me llama Tú se me llama Ven, ven, fraca, pégate conmigo Que yo te resuelvo, yo no quiero ser tu amigo No quiero nada de eso, me regalame un beso Quiero comerte eso, todo pronto te será Y dale, llámame, ma, respóndeme Ya quiero volverte a ver pa' poderte comer Y dale, llámame, ma, respóndeme Ya quiero volverte a ver pa' poderte comer Es que tú me pones nazi Como tú te mueves, estás fantástico Dulce típico del barrio, mami, eres un clásico Ella, bellaca, mándame una foto de un cagante Te como, mamá, bien tranqui Te como, como, tranqui Esa conmigo si te avién se te ve Búscame si buscas quien resuelve Ya no te doy problema, si tú lo sabes Si tienes la solución y es que me llames Esta mamá a mí me llama Quiero un voto que resuelva que no solo la quiero en fin de semana Yo no la dejo con ganas Ella es flama y más caliente que la van Si buscas el lugar que te atienda, mami, tienes mi bebé y mi cama Tú solo llamas Dale, mami, tú sabes que no hay competencia Dale, mami, nos vamos a rezar con la reza Dale, mami, no pares, mami No pares, mami No pares, mami Ya, flaquita, linda, nunca pares Tú sabes que el estar conmigo no cambia los planes Que te tiran otras manes que para mí son los canes Tengas novio, tengas ligue, tengas algo, eso no impide Que me llames, que me ames Búscame, vomita, tú búscame, bebé Te gustó el artista, pica y tú lo sabes, bebé Te gustó que sea contenta y tú lo sabes, bebé Ajá Laquita ¿Tú sabes qué? Te gustó el cantante Te gustó el cantante El de la nueva El de la nueva E-I-K-A El de la nueva E-I-K-A Si es un gemo